¿Qué tal señores? Ya de regreso para concluir esta gran batalla entre los Black Templars de Gabriel y los Black Templars del Changaro. Esta es la tercera parte e iniciamos en el turno 4 de Gabriel en la fase de disparos. Con sus Landspeeders conectando un disparo nada más, pero tiene re-roll. Dos disparos, penetración y alcanza a conectar dos, dos saving throws. No hay problema, Gabriel persiste con su Heavy Volter, conecta dos disparos, no alcanzan a penetrar. Siguiente, Speeder contra los Terminators, contra el Speeder y misiles. Pegan los dos, saving throw del único que penetra y tampoco pasa nada, el saving throw es de cover. Ahora los Heavy Volters, pegan los tres, pero fallan en penetrar con unos y doces. Ahora el Blast del otro Speeder contra esos pobrecitos iniciados, pega justo en el blanco. Impactos de penetración, covers y se mueren dos, dos de ellos caen. En esa batalla queda uno, dos creo, todavía sobreviven. Heavy Volters conectan dos. Changaro tira sus saving throws y los dos pasan el saving throw sin problemas, pero avanzan. Dado de la habilidad de los Black Templars de moverse siempre al objetivo más cercano cuando reciben daño. Ahora, Land Raider con su Last Cannon, falla, re-roll y pega apenas. Y el Changaro tira su saving throw de cover y lo pasa. El mismo Land Raider pega su Heavy Volter, conecta tres disparos, dos de ellos penetran, dos saving throws y no hay problema. El otro Land Raider contra el Rhino, cargado de tropas del Changaro, pega, pero no logra hacer daño más que dejarlo atontado en ese turno. El otro Last Cannon dispara y pega contra el Land Speeder. Y el daño es de destrucción, el Land Speeder se va al suelo. Pero, bueno, lo llenamos de algodón. El otro, el Rhino, dispara su Heavy Volter, conecta nada más un disparo y falla en penetrar. No hace nada contra los Serminators. Ahora, Asaltos, el campeón del Emperador inicia con dos hits, dos tiradas de herir. Y, para penetrar, alcanza a destruirlo. El Changaro lo re-roll y, de todas maneras, queda destruido. El Dreadnought finalmente cae. La destrucción del Dreadnought causa una explosión. El Changaro tira para impactar a las tropas de Gabriel y dos de ellos caen. Queda nada más un cráter donde estaba el Dreadnought. Changaro ahora inicia su turno 4, el turno 4, su fase de movimiento. Reagrupando a sus Dreadnoughts hacia el frente, tener un ángulo mejor de vista. Su Speeder gira sus armas, definitivamente no le caen bien a esos chicos donde está el campeón del Emperador. Y son lo único que obstaculiza su control de la Headquarters de Gabriel. Sus Terminators también avanzan hacia el campeón del Emperador y los iniciados de Gabriel. Están defendiendo el Headquarters y ahí ya el Changaro está contendiendo. Y el Changaro también tiene tropas ya posicionadas atrás en su propio Headquarters. Ambos están en peligro de caer. Y el Changaro inicia sus disparos. ¿Y salen dos unos para variar? Fallos, fallos para variar con sus unos. Ya muy legendarios. Ahora va Storm Eagle contra el Speeder de Gabriel, que alcanza a pegar uno. Tiene rerolls. Ahora son tres hits. Y finalmente no hacen nada. El Changaro ataca con sus misiles hacia el campeón del Emperador y alcanza a dañarlo. Saving Throw lo falla Gabriel. El campeón del Emperador cae. Y al morir él prácticamente está dejando a esos iniciados como banquete para los Terminators. Los disparos siguen del Changaro concentrándolos contra la unidad que sobrevive de iniciados de Gabriel. Alcanza a conectar cuatro heridas, cuatro Saving Throw de Gabriel. Tres de ellos los pasan. Uno de ellos cae. Se muere uno de ellos. Ahora los Storm Bolters del Drop-Off del Changaro disparan contra el otro grupo de infantería del Changaro. Digo, de Gabriel. Y no logran tumbar a nadie. Ahora asaltos. Inicia Gabriel con los ataques de su sobreviviente. Ataca y logra derribar a un Terminator que falla su Saving Throw de armadura. Y ahora el Changaro va con sus ataques en asalto. Y definitivamente no había más que hacerle. Terminan matando al iniciado y se consolidan hacia el cráter. Están formando una barrera de defensa justo frente a la torre que controla Gabriel. Gabriel tiene aquí dos opciones. Una es jugársela y eliminar a esos Terminators para poder recuperar el control de esa torre. Y posiblemente empatar el juego. Y tratar de contender por otro lado la otra torre para evitar que el Changaro también gane ese punto. Él se puede tratar de jugar todo a empatar. O si ve las posibilidades adecuadas, incluso intentar mover alguna de sus unidades que puede controlar tropas de regreso al corte. Lo cual es prácticamente a estas alturas imposible. Aún así gira todas sus armas para poder concentrar el fuego hacia los Terminators que le están dando el punto de ventaja al Changaro. Tumbando a esos cuatro soldados ya la hizo. Y ahora inicia con su ronda de misiles. Los dos pegan de uno de los Landspeeders. Alcanza a dañar uno. Y Saving Throws no hay problema. Ahora el Heavy Volter. Penetran los tres Saving Throws y falla ninguno. Ahora los misiles del otro Speeder. Pegan. Falla. Nada más conecta a uno. El Changaro pasa el Saving Throws. Los Heavy Volters ahora nuevamente de ese. Dos penetraciones. El Changaro mata a uno con un fallo de Saving Throws. Quedan tres. Turno de los Land Raiders con un Last Cannon que alcanza a penetrar. Y penetrar feo. Y de todas maneras el Saving Throws es muy bueno. No pasa nada. El otro Last Cannon falla. Con Reroll también falla. Y los Heavy Volters conectan. Y alcanzan a penetrar. Pero no hay problema. Los tres Saving Throws. Ahora el otro Last Cannon falla. Reroll vuelve a fallar. Y el Heavy Volter vuelve a fallar. Y vuelve a fallar. No está conectando nada Gabriel. El otro Last Cannon también falla de entrada. No hay problema para el Changaro. Y finalmente estos disparos se hacen contra el Rhino. Y también fallan. Estos disparos son también un Storm Volter hacia los Terminators. Y fallan también. Todo está fallando en el caso de Gabriel. Todos los disparos que concentra son nulos. No logra hacer nada. Pero donde finalmente parece que hace algo es precisamente contra los que están. Las infanterías del Changaro. Que están posicionadas atrás. Y logra eliminar a dos. Que son todo lo que quedaba. Y para el turno del Changaro. No hay mucho que decir. Esa torre es del Changaro. Tanjera de Gabriel. Changaro tiene un objetivo controlado. Gabriel cero. Se lleva dos puntos de victoria. Ya tiene cuatro puntos. Y ya se nos prepara. Muy bien jugado Changaro. Muy bien jugado Gabriel. Los dados no les ayudaron a ninguno los dos. Pero al final los decisivos fueron los de Gabriel. Y así concluye esta batalla de Black Templars contra Black Templars. Ninguno de los dos tiene puntos suficientes hasta ahorita. Como para contender la final. Pero Gabriel está cerca. Veremos que puede hacer contra Ricardo. Gracias por ver. No. No.